Bueno, hoy vamos a hacer un tema de Arjona por pedido, así que les mando un beso muy grande a todos los arjonianos y a los últimos suscriptores. El Príncipe del Romanticismo, que está en el grupo de Arjona también, Manny Núñez, Norma Ide, Cora Rubias, Claudia Pereira, Roberto Iglesias, Fundación Genios y Christopher Bustos y Germán Rosa, hace un ratito que se suscribió. Bueno, vamos con una canción de Arjona muy bonita que se llama Mi novia se está poniendo vieja. A ver, vamos a... Ahí está, tengo que invento. Ahí está. Este está en Sol. Muy bien. Sol, pero le ponen el Re. Es como un Re, es un Re en realidad, pero le ponen el Fa sostenido en la sexta. Do. siempre con el re muy bien arranca sol acorde do sol sol este reinvertido sería do sol ahí está, venimos bien me quiso cuando de la meta ahí, acá está un momentito me quiso igual lo mismo de la meta do llegué penúltimo a la maratón llegué penúltimo a la maratón o sea la do o pueden poner do llegué penúltimo a y le ponen el re a la maratón acá hay un acordecito me tiene de insensible o de bodita me tiene de libre una poeta do 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 el genio del ministro de bufón el genio del ministro de bufón ¿eh? sigue igual todo lo mismo mi novia se me está poniendo vieja le está costando un poco caminar mi novia se me está poniendo vieja do do le está costando un acá un poco caminar es de do uno cuarta cuerda primer casillero y lo mismo para la primera para la segunda le está costando un poco caminar ¿eh? eh eh tres meses sin venir y ya en bandera tres meses sin venir venir y sin bandera oye eh tres meses sin venir si séptima y sin bandera mi menor le sirve otro le sirve la menor séptima le sirve otro café para su amor le sirve otro café para su amor ¿re? ¿eh? ¿se entiende? muy bien un poquito tocamos y creo que ya lo tenemos mi novia se me está poniendo vieja dos y yo que me atreza y para enamorar ¿eh? el beso de las dos se aconseja es uno muy bien que ya sabe perder muy bien amigos que la pasen bien en este en esta pandemia vamos a ver si se termina un beso para todos los de Arjona los arjolianos para los argentinos y para los que estamos en este mundo aguantando esta maldita pandemia un beso para todos nos vemos